Vete Vete Porque conmigo jugaste Amor Porque me engañaste Vete Vete Porque conmigo jugaste Amor Porque me engañaste Tan solo vete El daño que me hiciste ya no se resuelve Mi amor lo demostré con hechas palabras Y tu me engañaste de frente Porque lo hiciste si todo iba bien entre nosotros Esos momentos juntos fueron solo puros pasatiempos Yo te quería Te amaba lo digo desde el fondo de mi cora Aquellas personas que me mentían cuando eras tu quien lo hacía Lo que era un arco iris se devastó entre truenos Donde mi corazón se convirtió en mil pedazos Vete Porque conmigo jugaste Amor Porque me engañaste Te Vete Porque conmigo jugaste Te Amor Porque me engañaste Te Vete Porque conmigo jugaste Te Amor Porque me engañaste Te Recuerdas Te Porque conmigo jugaste Te ¿ Por qué me engañaste? Te Vete Porque conmigo jugaste Amor, porque me engañaste Amor, porque me engañaste